Damos los buenos días, señor Prat, que hemos pillado por aquí en un receso en la calle Ancha en este último día de campaña electoral, justamente cuando venía de visitar un colegio, visitar a sus compañeros y ver cómo está la situación. Dicho sea esto, señor Prat, ¿cómo está la situación en los colegios electorales? Está la cosa muy temprana, de momento flojita, pero yo creo que los ciudadanos hoy tienen que ir a votar. Yo creo que es un derecho que tienen y tienen que ejercer el derecho al voto porque fueron muchos los ciudadanos que lo usaron para que la gente pudiera ir a votar. Y que voten desde la esperanza y desde la ilusión, ¿no? Desde hace muchísimos años no se celebran unas elecciones autonómicas por separado, igual que Cataluña, el País Vasco o Galicia. Por lo tanto, es una elección diferente, que no va con la general y donde se debería de haber hablado de Andalucía y de los problemas de Andalucía. Lamentablemente, estas elecciones que son andaluzas, que se debería hablar de los problemas de la agricultura, de la pesca, del paro de la familia, de los jóvenes, de la situación en que se encuentra Andalucía con un millón trescientos mil parados, se ha basado fundamentalmente en dos partidos que poco de hablar de Andalucía y sí hablar de la corrupción, ¿no? La corrupción a ver quién es más corrupto, el PSOE o el Partido Popular. Yo creo que hemos perdido una oportunidad muy importante de dar a conocer a los andaluces qué queremos hacer en Andalucía, porque creo que esta tierra tiene futuro, tiene también expectativas y lamentablemente esta campaña electoral no ha servido para decirle a los andaluces qué va a hacer cada partido. El Partido Andalucista, creo, con poco recurso y con poco de todo, ha presentado un plan de empleo de cuarenta mil millones de euros donde pretendemos crear en torno a cuatrocientos mil puestos de trabajo y donde nos hemos interesado por los problemas verdaderos de Andalucía. Yo espero que este día de ilusión y de esperanza para los andaluces y para los saluqueños, la gente reflexionen y reflexionen que un partido que ha estado treinta años gobernando y que ha sido todo escándalo no puede seguir representando a los andaluces y un partido como el Partido Popular, que también es fruto de los escándalos y que nunca ha tratado bien Andalucía desde la lejanía de Madrid y la discriminación de los andaluces, no se merece el voto ni tampoco se merece el cambio. Por lo tanto, yo creo que, al igual que hacen los catalanes, los vascos, los gallegos o otros ciudadanos de este país, deberían, yo no se puede pedir el voto, pero yo les pediría que hicieran una reflexión y la reflexión era que pensaran en Andalucía y el partido que los representa. Señor Fra, la actual ley electoral perpetúa el bipartidismo en España y en Andalucía. ¿Cree que el Partido Andalucista está en condiciones de romper ese bipartidismo y hacer bisagra en Andalucía? Nosotros creemos que la ley electoral, la ley de hoy, es una ley injusta, antidemocrática, que no representa a los ciudadanos ni a los que los ciudadanos votan en las urnas, pero que favorece a los dos partidos grandes. Nosotros ya hemos firmado ante notarios que no vamos a pactar con ningún partido y no vamos a pactar porque creemos que los andaluces, los andaluqueños se merecen un partido que tenga credibilidad. Vamos a votar por los temas importantes de Andalucía y creemos que la única forma de romper el bipartidismo es el Partido Andalucista, que es un partido de izquierda que representa a los trabajadores y que creo que tiene un proyecto vigente para trabajar y para generar ilusión en todos los andaluces y en todos los andaluques. ¿Cuál es su agenda para hoy, señor Pras? Visitar el colegio, hablar con muchísimos ciudadanos en la calle y esperemos que a los 10 de la noche nos den una alegría y el Partido Andalucista vuelva otra vez a estar donde nunca debería de haber salido, al Parlamento, para defender a Andalucía y para servir para que tanto el Partido Popular o el Partido Socialista no jueguen con los andaluces y sea el partido bisagra para que a Andalucía le den lo que le corresponde por derecho y que no seamos las últimas en la cola como somos en estos momentos. Creo que es el partido andalucista, luchar por los derechos de los andaluces, luchar por los derechos para que no se recorte temas sociales como en sanidad, como en cultura, como en educación, como pretende el Partido Popular y hacer que la autonomía que conseguimos, todos los andaluces, vaya cada día con más competencia y no como otros partidos que pretenden no solamente recortar sino también eliminar lo que conseguimos un 28 de febrero, hace 30 años, como es el JPD, que lamentablemente es un partido que quiere que todos los servicios vuelvan a Madrid y que los andaluces no pintemos nada en Andalucía. Eso es lo que tienen que pensar los ciudadanos, que el Partido Andalucista va a defender los derechos del estatuto y las reivindicaciones del pueblo andaluz. Para muchísimas gracias y muy buena suerte. Gracias.